En este momento de mi vida lectora, el lugar principal de mi biblioteca lo ocupan libros de historia. Tengo un amor muy especial por la historia verdadera de la conquista de México de Bernal Díaz del Castillo y solo como ejemplo, pues hoy se me pegó este pequeño libro de Cristiano Berger con las memorias de Hernán Cortés. Yo soy arquitecta de profesión y en mi biblioteca personal los temas que más puedes encontrar son sobre historia del arte. Dos autores esenciales en mi biblioteca personal son Fyodor Dostoyevsky y Mario Vargas Llosa. En mi biblioteca personal lo más importante para mí es obtener libros de historia. Uno de mis rituales como lector es oler el libro. Todavía soy de estos lectores antiguos que necesito sentir el papel, oler el papel. Me gusta mucho sentir el libro como tal físicamente. Me gusta poner música, en especial Enya me concentra mucho y es uno de los hábitos más frecuentes que tengo cuando leo. En mi biblioteca personal hay mangas, también hay Harry Potter y cómics. En mi biblioteca hay libros de medicina. Los superhéroes y los cómics son uno de los temas bibliográficos que a mí me gustan más. Como por ejemplo, el hombre araña, era una persona común y corriente y le picó una araña y se volvió un superhéroe. En primer lugar, el tema, a mí me gusta tener libros de pintura y los ordeno por autores, por pintores, digamos, por escultores. Felices 22 años a la dichosa palabra. 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 Gracias por ver el video.